El título de la canción Quiero para mí Esta obra representa la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa Interpretará este tema el grupo musical de la citada escuela Dirigido por la profesora de Educación Musical, señora Carolina Carmona López Un fuerte aplauso por favor Quiero para mí Quiero, 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 gran que sí Quiero, para mí Quiero, quiero, gran que sí Una bella, mujer, äh, ¿qué Wit? Quiero, para mí Quiero, quiero, gran que sí Quiero, quiero, gran que sí 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 Si solo I Udangela, Evermai Si no vamos a partir janme, cada que sí Quiero, gran que sí ¡Aplausos! 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 Quiero piñar mi servidio, quiero, quiero Martes Muñoz y mi suf מאza Quiero patargarme, dudo legendario vivenло Quiero, quiero, quiero martes Muñoz Mantuyo derecho a hablar bien, depunto en igual al canto Solo nie necesidad de ver lo que va ti, si lo pe me donde cocupe No quiero, 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 quiero. Una vez dos bicicletas para ganar la carrera, Pero si me encuentro avanzar, contigo te puedo llevar Más de eso que hago de ti, es que no sea todo para mí Solo no es un arte de verdad, si no puedo compartir Pero quiero que haga que sí, pero quiero que haga que sí Más de eso que hago de ti, es que no sea todo para mí Solo no es un arte de verdad, si no puedo compartir Pero quiero que haga que sí, pero quiero que haga que sí Quiero que haga que sí, pero quiero que haga que sí Quiero, quiero Dios mí, para ganar la carrera Que quiero que haga que sí Más de eso que hago de ti, es que no sea todo para mí Solo yo tu ente de la gente, si no va a pasar Si no es lo que me ha hecho, si no es lo que me ha hecho Si no es lo que me ha hecho, si no es lo que me ha hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!